¿Qué haces, Nacho? Susi. Hola. ¿Cómo va? Los chicos, hola. ¿Dónde están los chicos? Y allá, allá están todos los chicos. Venga, chicos, venga, chicos. Todos, todos están ahí. Vamos a hacer malabares con naranjas. ¡Qué maravilla! También hacer malabares, Nacho. ¿Viste? Ay, pero... Hay que hacer un poco de todo. Qué hermosa peluca te has puesto hoy. Este es para los chicos. ¿Has tenido un poquito de malabares? ¡Ay, qué maravilla! Y pregunto, ¿a qué se debe esto, malabares de las naranjas? Ay, ¿cómo corren? Se fueron. Allá se fueron, rodando, rodando. Seguramente la va a atrapar un mono ahora. Ah, seguramente que algún monito la va a encontrar. Hay un mono muy conocido que escondía la naranja en toda la cocina, la paseaba por toda la cocina, la naranja. ¿Sabes cómo se llama ese mono? A ver. ¿El mono? ¿Arturo? No, no tiene nombre de persona. Lolo. Tampoco es Lolo. Es con L, pero no Lolo. Dale, contame. El mono liso. ¡Ay, el mono liso! ¡Ay, es hermosa la canción! ¿Te gusta esa canción? Es muy larga. ¿Te animás a tocarla conmigo? Ay, bueno, dale, vamos. ¿Y con Duarte? ¡Los tres! ¡Qué bonito! Bueno, ¿listo? ¿Podemos comenzar? Cuando guste. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírame con tenedor. ¿Saben, saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja, caso viva una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la causó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso, que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva, que se la guardara viva, que se la guardara viva, en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tiren con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso la cocina, con una paciencia china. La domaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, pa' aquí la empujó un poquito. Y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso, la mostraba por el piso. Otras veces de visita, la llevaba en la caulita. Pero un día entró un ladrón. Se imagina lo que hizo. El valiente mono liso dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo, fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey bonete, ¡ay, que la tiene el gran bonete! Porque si con frenesí, de repente dice, ¡mono, allí está detrás del trono, la naranja que perdí! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor.